Música Amigos, buenos días, nos encontramos en Sauces de Salinas Hoy, Ignacio Ramírez, Ignacio Ramírez en honor a ese periodista, ese gran personaje de la historia de nuestro México Que en honor a él, a ese trabajo de escritor, de periodista, nacido en el estado de Guanajuato Pues se le diera el nombre a esta población de Guadalupe Victoria, Ignacio Ramírez A mis espaldas, ustedes pueden ver el templo de la Greg Católica del Sagrado Corazón de Jesús Y con esta breve información, pues queremos presentarles varias imágenes y una breve historia De lo que es El Ejido de Ignacio Ramírez, que data de 1918 Vamos a narrarle esa pequeña historia, esperando que les guste a todos ustedes Vamos a verla El Ejido de Ignacio Ramírez antes Sauces de Salinas Fue dotado el 14 de febrero de 1918 con 943 hectáreas de temporal y 2.567 hectáreas de agostadero para 218 ejidatarios Era presidente de la República, el ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del estado, el ingeniero Pastor Ruiz Y presidente municipal, Prisciliano Reyes, cuando todavía la cabecera municipal se encontraba en Peñón Blanco Recibe su primera ampliación en este ejido de Ignacio Ramírez el 19 de agosto de 1926 Con una superficie de 2.176 hectáreas de temporal y 1.593 hectáreas de agostadero para 358 ejidatarios En ese entonces era el presidente de la República, el general Plutarco Elías Calles Gobernador del estado de Durango, Juan Gualberto Amaya Y presidente municipal, el ciudadano Daniel Pulido, todavía con cabecera en Peñón Blanco Entonces, don Ramón Salinas ¿Él fue el que hizo la primer casa o era un atroje? No, no, pues fue el primero, él fue el primero que se defendió, que los asentados no lo echaron para afuera Los terrenos donde don Ramón Salinas construyó ese atroje no eran ni de la hacienda de Tapona, ni de Juan Pérez, ni de Santa Catalina Andele, aquí está el triangulito que le estoy nombrando, de con los Gómez, ¿verdad? De con los Gómez, aquí con Morita, y de con Morita, aquí con los... Exactamente ahí donde va esa calle, así estaba la línea esa Y había, creo, unos árboles que... que sauses, ¿verdad? Y le puso él, la gente seguro, que sauses de Salinas ¿Cuándo...? Oiga, y le acomodaron ¿Dónde hay hombres? No, gallinas Muy bien, muy buen dicho ¿Cuántos años tiene usted viviendo aquí? Yo voy en 95 años Los amigos, les agradecemos el favor de su atención Después de haberles presentado esta breve historia Y estas imágenes de aquí de Sauses de Salinas Hoy, Ignacio Ramírez, un ejido que, repito, se conformó el 14 de febrero de 1918 Tiene nada más en manos que 99 años Por su atención, muchas gracias